Y ahora que llega el frío, ¿os apetece una taza de chocolate caliente con un toque de menta? Tan solo tienes que calentar medio litro de leche sin desnatada con una tableta entera de chocolate Nestlé Posteres Negro, hasta que el chocolate esté fundido. Entonces lo lleváis a ebullición y lo retiráis del fuego. Ahora, troceamos unos cuantos caramelos de menta, que sean blancos transparentes, en trocitos muy pequeños como cristales. Y cuando vertáis el chocolate en tazas, repartís un poco de caramelo de menta por encima. Es así de fácil y solo necesitáis 5 minutos para empezar a saborear este rico chocolate. Y un consejo, que cada uno se dé vueltas al chocolate con ayuda de una cuchara o una galleta un poco larga. Repetiréis seguro. Gracias. Gracias.